Ya perdí la cuenta De tantas veces que te perdoné y lo hiciste de vuelta Me volviste a desarmar con lo difícil que es pasar la tormenta Tú no te das ni cuenta No pierdo la esperanza De que quizás el tiempo pueda devolvernos algo de confianza Sé que prometiste no volver jamás, pero eso no me alcanza No pierdo la esperanza Aunque me aconseje no volver a verte, no quiero mentir No puedo, no puedo, no puedo vivir así Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti Aunque nunca me cuidaste, yo en tus brazos fui feliz Y puede que nadie comprenda Que aunque duela yo quiero que vuelvas a intentarlo una vez más Nunca tuve en cuenta, nunca dije nada De las tantas veces que por ti lloraba Nunca te importó si era feliz por mí Yo fui feliz por ti sin importar más nada Ahora si lo intentamos todo irá mejor Tal vez puedas notarlo y pedirme perdón Y yo estaré esperando para regresar No más que cometamos y en errores más Aunque me aconsejen no volver a verte No quiero mentir No puedo, no puedo y no quiero vivir así Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti Aunque nunca me cuidaste Aunque nunca me cuidaste yo en tus brazos fui feliz Aunque nunca me cuidaste yo en tus brazos fui feliz Puede que nadie comprenda Que aunque duelas yo quiero que vuelvas a intentarlo una vez más Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti Aunque nunca me cuidaste yo en tus brazos fui feliz Y puede que nadie comprenda Que aunque duelas yo quiero que vuelvas a intentarlo una vez más A intentarlo una vez más A intentarlo una vez más Quizás sale bien Quizás sale bien